Con un gran dolor en el alma, el padre de la niña Joanny Peters Aquino, de 17 años de edad, narra el terrible suceso que le marcó su vida para siempre. Me dice un muchacho, tu hija está pega de la corriente, en menos de un minuto yo me devolví, la abracé, la corriente me botó, volví, la abracé, volvió y me botó, volví, la abracé, volví y me botó, y a la cuarta vez cuando la abracé me la dejó muerta en la mano, pero fue la luz que subió de cero como a 240 y me la mató. Según los residentes de esta comunidad, hacía ya varios días que la energía eléctrica viene presentando problemas de alto voltaje y aunque han hecho el reporte por más de una ocasión, no lo resuelven. Hoy lamentablemente ocurrió una desgracia. Y eso tiene, dando corriente, por lo menos medio kilómetro, toda la casa, las neveras. ¿Se habían denunciado ustedes? Sí, ya, mire el reporte a donde lo tenemos en la mano y todavía no es la fecha que dejaron que se muriera esa niña. A su temprana edad, la niña ya se desempeñaba como bailarina en coreografía. De su lado, el novio de la hoy oxisa, dijo sentir un gran dolor por la pérdida a destiempo de su compañera. Imagínese, desbaratado, destrozado, una cosa, una niña tan joven, 18 años, con toda su vida por delante, imagínese. El cuerpo de la menor, identificada como Joanny Peters Aquino, de 17 años, fue velado en su residencia ubicada en el Batey Experimental del Ingenio Consuelo. Desde la provincia de San Pedro de Macorís, República Dominicana, Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro.